Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es empezar a hablar de los finales de temporada y esos típicos premios, ¿no? El equipo NBA y el equipo defense. Y este año me apetece darle un giro y aparte de hacer mis predicciones o los jugadores a los que yo es que joría para cada uno de esos equipos, también quiero hacer los equipos no defense y los equipos no NBA. O sea, los peores jugadores que han jugado, X minutos, he puesto un mínimo de 15 minutos por partido y una cantidad aceptable de partidos jugados, o sea, jugadores de rotación. Y de entre esos jugadores, básicamente os voy a hablar de los que para mí han sido los 10 peores defensores de la NBA. Y bueno, dado que pretendo hacer también el equipo no NBA, que son directamente los 15, los 3 equipos, los 15 jugadores que peor han jugado esta temporada, teniendo en cuenta que han jugado, si queréis decirme en los comentarios, plantear algunos nombres adelante. Pero nada, vamos a empezar entonces con los dos quintetos ideales de jugadores que no defienden este año. Y por supuesto, dadle like al vídeo si os ha gustado, comentadme abajo lo que opinéis, suscribiros al canal. Y vamos a empezar por el segundo quinteto. O sea, estamos con los tops del 6 al 10, digamos. Y aquí, al final, he respetado ligerísimamente las posiciones, que ya no hay posiciones en esos quintetos. Pero básicamente me he limitado a poner solo 3 wards por equipo para poner a un jugador de ala. No he puesto ningún pivot, la verdad, porque suelen tener más impacto defensivo. Pero básicamente veréis a 3 wards o bases escoltas en cada equipo y luego un par de jugadores más allá, aleros o ala pivots. Y aquí me he basado sobre todo en estadística avanzada, porque medir defensa es complicado. Pero nada, es una mezcla de estadística avanzada, bastantes páginas web diferentes y lugares diferentes de los que he extraído la información, con sentido común, ¿no? Y lo que sean estos jugadores y lo que yo mismo veo. Y vamos a empezar entonces, como decía, con el segundo quinteto, donde empezamos con Trey Young. Y esto para mí es un éxito rotundo, porque no está en el peor equipo de todos. Está en el segundo equipo, el defense. Aquí estoy premiando a Trey Young, poniendo a jugadores por encima de él como defensores peores esta temporada, porque de verdad creo que han mejorado. Lo suficiente, es lo que hay. Pero creo que ha mejorado, ha habido más intensidad por su parte. Bastante actividad a la hora de robar balones y para sus minutos de juego es donde realmente vemos un problema, ¿no? Trey Young está mucho tiempo en el campo siendo un mal defensor. Si jugase 15-20 minutos con el nivel de intensidad que ha mostrado este año, tal vez ni siquiera estaría en estos equipos. Pero eso, Trey Young sigue siendo uno de los peores defensores de la NBA, es inevitable, ¿no? Y inicia este segundo quinteto de no defense. Y vamos ahora con un jugador que tal vez no esté tan en el radar, porque es un buen jugador ofensivo. Es malo en defensa, pero como su equipo es tan malo, supongo que lo pasamos un poco por alto, pero al final hace años que sabemos esto, y creo que Anthony Simons tiene que estar aquí este año. Anthony Simons es un jugador con muchísimo talento, un grandísimo tirador, capaz de crear por sí mismo, que tiene muchísimo potencial y que me gustaría en mi equipo. Pero eso no niega el hecho de que en esa posición entre base, escolta, no defiende nada. Es débil, o sea, es un jugador atlético, pero es débil, es vulnerable físicamente. No tiene saber hacer defensivo, no hay intensidad al final, parece que no le interesa. No hay ganas. Al final el hecho de que tenga su contrato asegurado por unos años puede que perjudique también y no ayude, pero creo que sí, que Anthony Simons debería estar aquí. Hay otros candidatos que no voy a incluir. Colin Sexton estaba en bastantes listas, ¿no? Al final estos equipos que tienen muy malos récords en general a nivel defensivo tienen muchos nombres aquí. Los Wizards, estaba la plantilla completa entre los peores equipos en rating defensivo. Con los días pasa lo mismo, pero creo que Anthony Simons de verdad se lo merece. Se merece este honor y lo voy a incluir aquí. Y el tercer guard de este segundo quinteto es el único jugador de su equipo, un equipo flojo en defensa, buenísimo en ataque, y ese es Tim Hardaway Jr. Esto creo que va a hacer feliz a bastantes fans de los Mavs porque hay muchísima gente que lo odia. Creo que recibe demasiado odio. Al final Tim Hardaway Jr. es lo que es, que es un anotador, microondas, que cuando tiene el día realmente te puede hasta ganar el partido, y si no, pues lo sientas y ya está. Es un sexto hombre que tiene que jugar más de lo necesario para los Mavs, pero eso es un jugador que a nivel ofensivo produce, se tira todo lo que le llega a las manos y en general es un buen triplista, en defensa no le da, no le da. Y creo que con los años, al final ya tiene 32 años, aunque no lo parezca, y creo que los años ha habido un declive y sí, me parece que merecía estar aquí. Y ahora, con uno de los dos jugadores en esta posición más de forward, realmente es un escolta alero, pero bueno, es que es difícil. Cuando llegas a jugadores más grandes, tiene más impacto defensivo y puedes destacar a los peores defensores entre los pivots, pero el peor defensor pivot mide 2-10, mide 2-15 y tiene más impacto muchas veces. Pero por eso creo que toca empezar con los Washington Wizards, que van a tener varios nombres aquí, y he decidido incluir a Corey Kispert. Kispert es un jugador que me gusta, un jugador joven, que está finalizando su tercera temporada, un grandísimo triplista, bueno cortando a canasta, un buen jugador ofensivo y con buen tamaño. Pero la realidad es que yo esperaba más de él a nivel defensivo, es un jugador que al final mide 2 metros y debería no ser terrible en ese lado del campo, y lo está haciendo. Creo que hay un problema colectivo, los Wizards tienen muy mal talento defensivo y en consecuencia todos tiran hacia abajo, unos unos de otros. Pero en medio de un equipo donde tenía claro un nombre, como un jugador que iba a liderar esta lista, de hecho está la portada, en Corey Kispert ha destacado a veces como estadísticamente el peor defensor de los Wizards, y llegado a ese punto he tenido que incluirlo. Y otro nombre que me duele incluir aquí, que una vez más creo que es por una cuestión contextual, en otro lado es un defensor promedio aceptable, pero este año tiene otras responsabilidades ofensivas y al final los números lo respaldan. Creo que Kyle Kuzma este año se merece estar aquí. No quiere ser que sea uno de los 10 peores defensores de la NBA, pero este año ha sido uno de los 10 peores defensores de la NBA en relación al tiempo que ha estado en el campo y a básicamente los puntos que ha permitido. Así que sí, Kyle Kuzma cierra el segundo quinteto ideal de jugadores que no defienden esta temporada. Y vamos ahora con la creme de la creme, los jugadores que más destacan, y de hecho no me había dado cuenta cuando monté el vídeo, pero tenemos un tercer jugador de los Washington Wizards encadenado, que lidera el primer equipo, y acabamos con los pobres Wizards, Jordan Poole, obviamente. Jordan Poole supera a 3-Jounds, supera a Finney Simons, ha ascendido hasta la cima de los jugadores que no defienden, esto ya pasaba en Golden State, pero este año además con un equipo en el que no tiene a Dream, bueno, no creo que quise quiera tener a Draymond Green al lado, ¿no? Pero un equipo donde no está el pilar defensivo que es Draymond Green, incluso Andrew Wiggins, Camon Looney, se ha notado más, se ha notado más, y Poole está en una temporada catastrófica en ataque, no descartaría, incluirlo entre mis equipos no NBA también en general, no solo el defensivo, pero sí, Jordan Poole tiene que estar aquí. Y vamos ahora con el jugador que de hecho, si hubiera un premio a no defensor del año, creo que este año lo tendría que ganar, porque estadísticamente, busques donde busques, buscando en Basketball Reference, en unas cuantas páginas web diferentes, obviamente en Red Team Defensivo Individual de la NBA también, liderado en todos lados básicamente, y ese es Jordan Clarkson. Jordan Clarkson es ahora mismo el punto débil de unos Utah Jazz que tienen bastantes, es cierto, de hecho habrá otro nombre aquí, en Utah Walker Kessler es un muy buen defensor y aparte de eso, aparte de Chris Dunn, no hay mucho más a lo que aferrarse, pero el que más destaca si lo grabas es Clarkson, un antiguo sexto hombre del año, un buen jugador ofensivo que ha tenido una temporada muy ineficiente también, y la verdad es que no ha tenido su mejor año, pero en defensa nunca le ha importado demasiado, este año ya está llegando a un nivel superior, no sé si es la edad, no sé si es el récord, no sé si es que no le apetece y ya está, pero Jordan Clarkson es realmente catastrófico a nivel defensivo. Aquí por cierto, por mencionar un par de nombres más que me he planteado, pero que al final no acabaron teniendo cabida aquí, hay un par de jugadores como Damian Lillard o Malik Beasley, que me he planteado seriamente la posibilidad de incluir, pero al final el hecho de que su equipo sea mejor a nivel defensivo, no es mérito suyo, es mérito de Gianni Santetokounmpo, de Brook López, compañía, pero creo que no están tan expuestos y eso al final pues ayuda un poco a ocultarnos sus deficiencias, y estos jugadores pues sí que están más expuestos y por eso los he incluido. Y vamos a acabar con un jugador que de hecho para mí destaca bastante, sobre todo porque no hay tantos nombres entre su equipo, entre los peores defensores a nivel de estadísticas avanzadas, y ese es Cam Thomas de los Brooklyn Nets, al final en Brooklyn Nick Claxton, Michael Bridges, Cam Johnson es un defensor decente, Dennis Smith Jr. es un muy buen defensor, hay estructura defensiva en Brooklyn, aún así Cam Thomas destaca en los rankings globales a nivel de estadística avanzada en defensa como uno de los peores defensores de la NBA, y eso es muy negativo porque cuando tienes buenos defensores al lado y aún así tú destacas, probablemente lo hagas realmente mal. Cam Thomas es un muy, muy, muy buen anotador, un jugador que tiene muchísimo potencial ofensivo, estaría bien que se preocupase un poco de repartir juego, de rebotear, que hiciera algo más que meter la pelotita en la canasta, pero es que aún por encima en defensa no está demostrando nada. Es fuerte, es corpulento para su posición, creo que ahí un poco al estilo James Harden, un jugador que no es un gran defensor en absoluto, pero que físicamente como mínimo, si realmente se esfuerza tiene la posibilidad de que no le hagan bully, básicamente, pero de momento en su tercer año nos quedó importado mucho y Cam Thomas está aquí. Y para acabar quedan un par de nombres, jugadores un poco más grandes, digamos forwards, y uno de ellos es de entre los jugadores grandes, el que más destacaba en muchísimos lados a la hora de buscar información, por encima de eso, de Corey Kispert, de Kyle Kuzma, de un par de nombres más que he visto por ahí, y ese es Bojan Bogdanovic, el jugador de los New York Knicks, antiguo jugador de los Detroit Pistons. Creo que el haber pasado un tiempo en Detroit ha influido y perjudica bastante sus números individuales, pero con su edad actual, Bogdanovic está siendo catastrófico a nivel defensivo. Estamos hablando de un jugador que en el pasado, para mí, era pasable en defensa en sus buenos momentos en Utah, no bueno, pero aceptable, como mínimo tenía tamaño, a día de hoy ha perdido la poca explosividad, agilidad que podía tener, y es un muy buen triplista, con buen tamaño, que tiene sus momentos en New York, le está costando, pero a nivel defensivo, la verdad es que está siendo un espectáculo bastante deplorable, y ha sido uno de los peores defensores esta temporada, o está siendo uno de los peores defensores esta temporada. Y ya para acabar el último nombre, otro jugador de los Utah Jazz en John Collins. A favor de John Collins diré que creo que de verdad aquí las circunstancias influyen muchísimo. John Collins llegó a la NBA como un muy mal defensor, lo fue durante varios años, y hubo un momento en el que empezamos a ver una progresión en Atlanta, en la que parecía que se empezaba a convertir en un defensor aceptable, o por encima es un buen reboteador, lo cual ayuda a mitigar un poco ese problema, pero con su llegada a Utah, se ha encontrado un equipo donde al final su posición ideal, por lo que aporta a nivel ofensivo, por su capacidad de tiro relativa, es la de pivot, y John Collins como pivot no funciona, es muy atlético, pero no es un buen intimidador, no es un buen defensor en esa posición, se queda pequeño, tenía sus limitaciones como a la pivot, este año creo que en general se ha visto muy expuesto, no hay estructura defensiva a su alrededor, los minutos en los que juegue con Walker Kessler aún tendrá esa suerte, pero aparte de eso, Mark Annen no es un buen defensor, Keontae George podría estar en esta lista, lo he perdonado un poco por ser novato, pero Colleen Sexton también es muy vulnerable, Jordan Clarkson como decía, probablemente haya sido el peor defensor de esta temporada, y en medio de todo esto, creo que sí que las circunstancias han hecho que John Collins haya vuelto a pasar de un defensor pasable, en un role en el que quedaba un poco oculto, a verse muy expuesto, y a ser un jugador muy limitado en ese lado del campo. Y nada, con esto hemos acabado con mis quintetos no defense, para mí los 10 peores defensores de esta temporada en la NBA, por supuesto, os animo a que me planteéis alternativas, esto es súper subjetivo, la defensa en particular es muy difícil de medir, por lo que vais a tener opiniones diferentes, estoy seguro, decídmelas por supuesto, en Doc McDermott me hubiera encantado incluirlo aquí, pero no ha jugado suficiente, si no estaría liderando el primer equipo también, McDermott es terrible en defensa, pero eso, no había más nombres, pero me he quedado con estos 10. Y nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo, para acabar vamos a hacer una mención rápidamente a los Hall of Famers del canal, a esas personas que me apoyan al haberse unido al canal, aquí están todos los nombres, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y que tengáis un buen día, adiós.